Hola, buenas a todos, aquí SpainSkiller y bienvenido a un nuevo vídeo Torneo Liga 1, enésimo torneo que he puesto ya esta semana, he puesto 4 Pues bueno, la semana pasada tuvisteis en el canal Benelux, Resto del Mundo y Serie A Bueno, Benelux y Resto del Mundo, no sé si lo habéis tenido los dos la semana pasada O uno la semana pasada y uno esta semana Pero lo que sí vais a tener la semana siguiente de salir esos torneos Sí, la semana siguiente de acabar esos torneos es en Liga 1 Porque supongo que esta semana sacará ya o un torneo solo o algo o ninguno Así que pues para ir un poco completando y no acumular todo Y una acumulación grandísima de vídeos en la misma semana Bueno, Liga 1, o sea, no hay que darle muchas vueltas Once inicial y suplentes de esa liga Y bueno, vamos a empezar, vamos a poner Liga 1, perfecto Y en la portería vamos a tener a Sirigu Han salido dos porteros Tots Que son Anthony López y Mandanda Anthony López, yo desde que tuve la versión SIF En aquel torneo que usamos a Ibra, Robben y la Bessi en la delantera Pues deseché totalmente la opción de poder comprar y volver a tener a ese portero De hecho me ha salido la versión Tots en algún sobre y lo he vendido Así que bueno, lo he vendido no, lo he puesto a vender Todavía se está vendiendo a fecha del 22 de junio Cuando se suba esto esperemos que esté vendido ya Y bueno, Sirigu pues es de los mejores porteros del juego Y no hay necesidad de gastar 70.000 monedas de Mandanda o 30.000 en Anthony López Teniendo a Sirigu Banda derecha, aquí vamos a ir ni con Van Der Beek ni con Aurier Vamos a ir con Mariano Amira Aurier lo he probado la versión IF, la versión SIF, la versión normal Van Der Beek también lo he probado en la versión normal Que creo que no tiene IF Y bueno pues me quedo con Mariano porque Mariano es increíble O sea, fijaos las estadísticas que tiene que están normalitas O sea, tampoco es gran cosa Pero hay laterales de plata Los que juguéis mucho con plata sabréis que hay laterales de plata Que son increíbles y que son bestias en este juego Y Mariano es uno de ellos No llega al nivel de un Dieckmeyer o de un Abate o tal Pero es un pedazo de lateral Y también está Marquinhos Tots Que no lo he comprado porque a mí Un central convertido a lateral Me da mala espina Y además que me he encontrado durante el torneo varios Marquinhos Tots Y le hacía un nudo cada vez que quería Porque no tiene agilidad Es un tronco Es rapidillo pero es un tronco Entonces si lo haces Si lo coges con un extremo rápido y habilidoso Y empiezas a irte duelo para otro El central se parte por medio literalmente Bueno, vamos a la defensa Tenemos a Enkolutots Este jugador que sí que hay que probarlo O sea, 87 de ritmo Un central que corre 87 Que puede ser, puede llegar a cero Un anti-Dumbias, un anti-Barbos Un anti-cualquier delantero dopado Hay que probarlo Y la verdad que corre mucho Corre Es muy rápido La verdad No engaña la carta Y para lo que vale Vamos Creo que está por menos de 100.000 monedas Compradlo porque Vamos Si lo podéis compenetrar Si además encontráis a Fanny y F en el mercado Cosa que es muy complicada Lo pones con Mandanda Fanny, F y él Y ya luego pues puedes hacer el equipo que os dé la gana Porque ahí ya no va a entrar nadie Y ya os digo que Enkoluto es muy bueno Thiago Silva es el otro central Tengo también a David Luiz intransferible Pero bueno, Thiago Silva Para mí le pega 10 patadas a David Luiz Por mucho que corra el pelocho Para mí siempre se las ha pegado Incluso cuando David Luiz estaba súper chetado en el Chelsea Para mí Thiago Silva es mucho mejor Mejor colocación, mejor defensa Todo es mejor O sea, lo único que le puede ganar en algo David Luiz Es en el juego aéreo Porque David Luiz es mucho más alto que Thiago Silva Lateral izquierdo, Maxwell Que al final lo van a hacer hasta buen lateral y todo Siempre ha sido un lateral lento Ahora corre 80 Como veis El resto de estadísticas Pues el tiro 75 Y el resto por encima de 80 Todo Un lateral muy correcto Pero siguen sin ser un lateral muy ofensivo Así que bueno Pues es un lateral Más defensivo Que a mí no me acaba de convencer A mí me gustan los laterales que se vayan arriba Entre otras cosas Una gran ventaja que tiene Mariano Y Maxwell pues me parece un buen lateral Pero de contención Y tampoco me hace mucha gracia Centro del campo Tenemos a Berratti Para empezar El amigo Berratti Que Para Por sacarle un símil Ya sabéis que me gusta mucho comparar con jugadores Que a lo mejor hayáis probado más Para Para que os saquéis una idea de cómo van Berratti para mí es un Xavi Pero A la hora de atacar es peor En cuanto al tiro y eso Con el paso pues no hay ninguna queja Con el paso es increíble Pero a la hora de tirar Sí que es verdad que Tira bastante peor que Xavi Xavi en que no le pega muy fuerte Tiene un tiro muy bueno En cuanto a colocación Berratti le pega fatal O sea Berratti le pega Si va a puerta Tiene suerte Pero a la hora de defender Es increíblemente mejor que Xavi Digamos que es un jugador Como Xavi Un poquito peor en ataque Y un poquito mejor en defensa Así que Ya os digo Bueno En defensa yo diría que mucho mejor Porque en defensa Se pega Somos Se hincha A interceptar balones A cortar balones Además aunque parezca pequeñito Vamos lo he visto en este En este torneo Meterle cuerpo a Ibra Y quitarle el balón Tres o cuatro veces En el mismo partido Ya os digo Que merece totalmente La pena Berratti Es un centrocampista Que me ha encantado Y en el otro lado Tenemos a Toliso Porque ir con Matuidi Es demasiado fácil Pues nosotros sacamos Un toss de bronce Como es Toliso Que bueno Tiene estadísticas De ser un toss de plata Como mínimo Y la verdad que bueno Pues no podéis esperar Que sea un jugador increíble Con el balón en los pies Pero sí que corta balones Recupera Está Se nota su presencia O sea que no pasa Desapercibido Por aquello de ser bronce La verdad que Que se nota bastante Y si queréis darle Un punto exótico A mí me ha costado 50.000 monedas No creo Creo que no es muy caro Para lo que puedes vacilar Con Toliso Tots MCO Tenemos a Fekir Este jugador me ha salido En un sobre Yo lo iba a comprar De todas formas Y bueno Pues por las estadísticas Que tiene es un pedazo De jugador Lo estaba esperando Tener la versión héroe La vendí Compré al Tots Y de momento pues Me está gustando mucho Marcó un gol Un gol en concreto Que vais a ver En la recopilación Vamos Le mete cuerpo ahí A todo el mundo Le hace un caño Abdenur Y al final Acaba marcando el gol Lo cual Os quiero decir Que es un jugador fuerte Pequeñito así Pero fuerte Rápido Y tiene un tiro Más potente Que a colocar Pero sí que tiene un tiro Que para definir Contra el portero Y eso os va sobrado Extremo derecho Tenemos a Alessandrini Realmente Como si os fijáis A lo mejor Bueno A lo mejor no Todos los equipos Que os encontré en el torneo Van a tener más jugadores Del PSG Que el mío Intenté No hacerme un equipo Que fuera tanto PSG Porque realmente Si te pones Mira al mejor Central Al mejor Tal Al mejor Tal Pues al final Te sale un PSG Y yo no quería Hacerme un PSG Entonces pues He puesto ahora Alessandrini De extremo derecho El jugador Del Olympia de Marsella Que va muy muy bien La verdad Es muy parecido a Lucas Pero este va Banda cambiada Que lo prefiero 10.000 veces Antes que un jugador A pierna natural Y tiene un tiro de calidad Que si lo tenéis Probadlo Ahora lo que pasa Que hay muy pocos Con esto del torneo francés Pero si lo tenéis Recortad Y probad el tiro de calidad Porque Porque vais a flipar Extremo izquierdo Tenemos a Gradel Nos tocó En un torneo No me acuerdo Si fue el Benelux O el resto del mundo Intranferible Lo iba a usar De todas formas Pero bueno Ya lo tenemos ahí Sin gastar una moneda Y bueno Pues es más rápido Que inmediatamente Es un jugador Tipo Walcott Pero con mejor tiro Mejor regate Y más fuerte físicamente Es un jugador Que yo diría Que está A mitad de camino Entre Aubameyang Y Walcott ¿Vale? Para que os hagáis una idea Y delantero No puede ser otro Es Zlatan Ibrahimovic Aquí lo tenéis No puede ser otro Como os digo O sea Ese Ibrahimovic No creo que haga falta Presentarlo a estas alturas Corre 76 Pero vamos Que si corre 50 Se sacaría el rabo Igualmente En cualquier Terreno De juego virtual Y bueno Y en la vida real También se lo saca Muchas veces Le pega increíble Regatea Que pone 86 Pero es que le da igual O sea que va a regatear 99 Que da igual Que ponga 86 Físico 86 Que vamos Se mea al jugador Que quiera Al central que quiere Y bueno Es Zibra O sea que es que No creo que a estas alturas Y más en mi canal Que yo considero Al público Que ve mis vídeos Un público Que entiende de fútbol No creo que a estas alturas Haya que presentarle A Ibrahimovic Así que Pues eso Pues de delantero Tenemos a Ibrahimovic Y nada Pues os voy a dejar ahora Con octavos Cuartos Y semis Y volvemos Para la final No creo que a esta alturas Me, I'm more the player type And I wish I was safe She'll be the death of me Yeah Cause baby I'm believing you She'll be the death of me Don't know what I say in you She'll be the death of me Yeah Tell me what I mean to you She'll be the death of me If not then I'm leaving She'll be the death of me I told her call me if she need me Make the call and I'll be there in a second And I know you wanna talk Can we roll a couple up Girl there's way too much tension And give a fuck what your friends say They don't know me like you know me And I swear you were the homie Nowadays girl you starting acting phony But fuck it I've been out with these bitches like anyways Acting different but we feel the same And shit I really can't blame you You get a little fame to your name You would change too Cause I'm tired of being broke Tired of being hurt Man I'm tired of being yours Should have never was yours I'm at the Heartbreak Hotel Like I've been here before And I wish I could stay And I wish I was safe She'll be the death of me Cause baby I believe in you Don't know what I see in you She'll be the death of me Tell me what I mean to you She'll be the death of me If not then I'm leaving you She'll be the death of me Cause baby I believe in you She'll be the death of me Don't know what I see in you She'll be the death of me Tell me what I mean to you She'll be the death of me If not then maybe you'll run a hell She'll be the death of me And we're going to play against a guy who is all consonants And ojo al equipo que nos trae Como no le gusta ningún lateral Porque ninguno corre, ningún lateral izquierdo Pues se pone a Vanderbilt Bueno, perfecto Luego tenemos Irigu, Aurier Siv Que a mi no me gusta Teo Silva Enkulu Tots Creo que era Fekir Tots de MC Y bueno, pues un equipo muy azul A ver qué tal se nos da Ahora la expectación bulle en el estadio Cuando comienza el partido Para Gradel Pégale Y gol Palo corto Realmente apunta al palo largo Pero bueno Pues nada Minuto 1 Y 0-1 Se da muy bien la final Ahí apunté Bueno, pasé por alto Gradel que es mucho más rápido Que Aurier Le hace el lío Y bueno, pues apunté al palo largo Y le ha salido un tiro Ahí el primer palo Que para variar en este FIFA Pues estaba desprotegido Totalmente por el portero Y nos ponemos 0-1 La ventaja de momento En la final Otra final que empezamos así Empezamos bastantes Finales ahí muy fuertes Ojo ahí Lucas que se va Grande Teo Silva Yo jugo ahora las contras Con el bicho este La da para Fekir Fekir para Alessandrini Que es otro bicho que corre mucho Se va Alessandrini De Sirigu Esos penaltis Esos penaltis No quiero hacer el pasecito Y al final ahí he dudado Si hacerlo o no hacerlo Si darlo o no darle Al final Me comió Sirigu Pasé para Gradel Gradel se para La da para Ibra Y ya que tengo Silva El cruce Ese Van Derby La banda cambiada Se va la cacete Ahí al corte Contundencia Ojo que se queda Solo la cacete y gol Se quedó solo Vi el hueco El hueco lo vi ya Cuando se lo había dejado Lo vi el hueco Y él también lo vio Ha tenido ahí buena Ha tenido calma Para ver ahí el hueco Porque ahí Lo normal es abrir la banda Y bueno Pues lo ha visto Y nada pues Gol 1-1 Hueco Fekir Fekir para Berratti Gol No Hostia Hostia que fail Hostia lo vi dentro Tío Pero Pero como lo ha tirado Para afuera Bueno Pues nada Se la podía haber dado a Ibra Pero yo que sé Ahí lo vi tan claro Que no me esperaba Que la fuese a tirar afuera En todo caso Quisiera ser un paradón Sirigu Pero Pero si la ha tirado afuera Y nada Pues se va Se va a la cacete Ojo le pega a la cacete Y gol Pues nada Tiene huevos esto Tiene tela La cacete Que como Que parece ser Que es Dios Yo no lo he probado Pero bueno Parece que Que el tío Pues se va del que quiere Cuando quiera Así que nada Pues 2-1 Después de haber fallado Una clara Venga corre Ibra Ahora Ibra Ibra en cara de su Sirigu Vamos a ver Ibra Gol Ahora sí Ahora sí Joder Yo digo Hostia Que se ha ido fuera otra vez No Gol de Ibra Que ahí no ha fallado Se ve que Bueno pues Que Ibra define mejor Que Berratti Obviamente Y nada Gol del sueco Empata 2 Minuto 41 Descanso 2-2 Partido final Interesante Final movida Final Con ocasiones Quizás Si hubiésemos marcado Esa que Esa que tuvimos Con Con 1-0 En minuto 7 Que dudamos ahí Si darla o no darla Pues ahora mismo Estaremos hablando De una final más cómoda Pero bueno Por lo menos Nos vamos perdiendo Ahí vemos Como hemos tirado más Hemos tenido más el balón Pero ya sabéis Que en este juego Muchas veces Eso no significa nada Así que vamos a la segunda parte Ojo ahí Vamos a la contra Alessandrini Alessandrini Parta en culú Le pega Al palo Pensaba que era gol También Había roto ahí en culú Y al final El lanzamiento En el palo Bueno Ahí por la Por donde no llega el portero A la cuelga Berratti Ibra gol Ahí está Apareció Ibra No la he colgado Buscando a Ibra Porque no sabía Ni dónde estaba No me suelo fijar En un jugador Para ponerle el balón ahí Suelo meterla ahí Un poco A una zona Y bueno Pues la puse En la zona que yo quería Y se metió Ibra Y gol Pues nada Minuto 71 Después de haber pegado Una en el palo Hace nada Hace dos minutos Del FIFA Pues conseguimos Ponernos por delante A ver si ahora Podemos conservar La ventaja Ah pero está El equipo rotísimo Fekir la controla Tranquilidad Bola para Ibra Ibra para Fekir Fekir toliso Toliso Ibra Que triangulación Y gol de Ibra Ha sido fácil Es el fútbol Y va a tirar del cable Bien Como buena persona Que se deja sus cuartos En el FIFA Y si le ganas A su equipo de talonario Pues tira del cable La jugada del cuarto gol Merecía una repetición Porque la triangulación Ha sido increíble Pero se ve que no Se ve que el rival No quería la repetición Y bueno pues aquí vemos Ganador 7000 monedas Y un sobre de jugadores Oro único Otro más Para la colección Ya nos salió En el torneo Resto del mundo Si no me equivoco Nos salió ya Gradel Toch Que lo hemos utilizado En este torneo Y bueno pues a ver A ver que nos ofrece Ahora en este sobre Le hemos pegado un baño O sea Yo creo que Vamos Merecidamente Fijaos Él ha metido dos goles En tres tiros Nosotros cuatro en siete Posesión abrumadora Para nosotros Y bueno pues Merecía victoria El último gol Ha sido muy bueno Ha sido una muestra De que el fútbol En tres pases Lo tienes Pero Y muchas veces pues No nos damos cuenta Básicamente Y bueno pues el rival Ha tirado del cable Y vamos a ver 90 jugadores Dijeron por twitter Que había Entre Team of the week Y Tots Obviamente Todos no son de oro Así que todos No nos pueden salir aquí Vamos a darle A ver si Muy mal se los tiene que dar Para que nos salga un azul A ver Le damos Y a Yew Mira nos ha salido un IF No un azul Y si ya está A Yew A Yew IF Si no el SIF El IF es de plata Luego Thiago Slick Chamberlain Y luego pues repetidos Pues Villa El Yero Elía Coleman Castan Realmente por media Es un sobre malillo Pero bueno por lo menos Tiene un IF Que es mejor que nada Es un IF regalado Que realmente Las estadísticas que tiene Pues no va a ir Para delantero Para primera opción En un equipo de la Liga 1 Pues no La verdad Pero bueno igual Igual en algún equipillo así Con jugadores que no se usen tanto Si que le podría dar Alguna oportunidad Y bueno ya se hable de siempre El like y favorito Si ha gustado el vídeo Decidme en los comentarios Que os ha salido a vosotros En En los sobres De los torneos De los cuatro torneos Que han puesto O sea Que han puesto una barbaridad De torneos Así que decidme en los comentarios Si os ha salido algún tos Que seguramente que sí Porque hay una barbaridad De tos en sobres Y nada pues También tenéis como siempre Mi Twitter Arroba España Para cualquier consulta Sugerencio lo que queráis Y un saludo Hasta pronto Spence Killer Fútbol de alto calibre Voy a jugar hasta agujerear Los calcetines Esto es FIFA De verdad Sin cheerleaders Un canal con predicciones Que toma decisiones impredecibles Me pongo sensible Cuando pienso en el Cádiz Afición Lo que juegues mañana Será canción Como Ronaldinho Ganándose la vación Me la saco en cada vídeo Porque no hay competición Yo te escribo canciones De amor Cada vez que tú saltas Al campo Y me marcas un gol Le pongo a mi vida A color Con tu compañía Con tu suscripción Y además Los mejores torneos No solo del FIFA También del NBA 2K Suscríbete Para más vídeos Como este hermanito Nos vemos en la siguiente Te lo cuenta el Black ¡Gracias! 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 ¡Gracias!